Hola mis bellos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les traigo esta receta. Les he preparado estas deliciosas tortas de leche y vainilla. Acompáñenme a ver la preparación. Estaré usando para esta receta 3 tazas de harina, la de todo uso. 4 huevos, 2 barras de mantequilla de 4 onzas y en gramos cada barrita contiene 113 gramos. Esta es mantequilla con sal, 1 taza y 1 cuarto de leche, 1 cucharada de esencia de vainilla y 2 cucharaditas y la mitad de polvo para hornear. Empezamos con la preparación. Y el primer paso es poner la mantequilla aquí en este recipiente y la voy a suavizar un poquito con la batidora. Es importante mi peyo que la mantequilla la tengamos a temperatura ambiente. Voy a agregar la azúcar y lo voy a batir ahí aproximadamente por unos 5 minutos. Y lo vamos a batir a la velocidad más alta que tiene su batidora. Y cuando ya vemos, miren que la mantequilla y la azúcar está así como espumosita, que la vemos como empujadita, ya no la vemos tan amarilla, encendida, sino que está un poquito más blanquita. Ya está. Esto yo lo he logrado tener así como por ahí 5 minutitos. Voy a continuar agregando los huevos de uno a uno sin parar de batir. Y ya es momento de ir agregando la harina y la voy a pasar por el colador. Voy a ir incorporando, voy a ir agregando la leche. También el polvo de hornear. Y la vainilla que ya es lo último. Ahora le voy a pasar el batidor para terminarlo de integrar muy bien. Y listo. Así nos ha quedado la mezcla, miren, bien bonita. Y es una preparación súper rápida, mis bellos. Y un pan súper riquísimo. Así ha quedado, ¿ven? Listo de llevarlo a los moldes y hornearlo. Siempre con una espátula vamos a raspar aquí las orillas del bol para que no vaya a quedar harina por ahí. Yo los voy a cocinar en estos moldecitos, miren mi bello, que son un moldecito de 4 pulgadas y media por 3. Estos son individuales, pero si usted tiene un molde, uno solo grande, usted lo hornea allí. Yo le estoy juntando spray, que es especial para cocina. Ya, ir poniendo la mezcla, que miren qué bonita ha quedado. Miren, me van a quedar gruesas. Yo solamente saqué 4, pero si usted las quiere un poquito más delgadas, puede sacar 5 de esta misma medida. Así que nos vemos en un ratito. Y miren, mis bello, aquí está esta delicia de pan. Se demoró 49 minutos. Miren qué hermosos han quedado. Espero, mis bello, que les guste la receta. Y si aún no se han suscrito al canal, que se suscriban, que activen la campanita para que cada vez que suba un video, ustedes no se lo pierdan. Miren qué esponjocito. Ay, hasta se me está hundiendo de suavecito, esponjocito que está. Mis bello, si les gusta la receta, denle manita arriba, compartan. Miren esta ricura de pan. Miren cómo está de suavecito, esponjocito. Y no es un pan nada de seco, mi bello, sino que es un pan bien delicioso. Para que lo podamos comer con una tacita de café o con un tecito. Saludos a todos, les mando un fuerte abrazo. Y será hasta un próximo video, si Dios me lo permite. Bye, bye. Mmm, qué rico.